La Biblia ¡Gracias! 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 al parco chiuso de la Manoli Santo Stefano, primera vez a dirigir el 205 con el autobloccante. ¿Qué es sucedido? ¿Cuáles son las diferencias? Hay tantas diferencias, si apre mucho primero el acelerador, después la máquina es más cazada en medio de los brillos, digamos, y nos enseñaremos a controlarla, ¿qué debemos hacer? Paz, las garelas son así. Bueno, el sorriso nos hace entender que él es contento de este aggiornamiento. Estoy contentísimo, contentísimo, la máquina es muy mejorada, muy mejorada. ¿Vuye saludar a alguien? A todos mis amigos que me ayudan y que me saludan. Gracias Pasquale, chao. Peugeot 205 Relly, piloto, per passión en su escudería, Pasquale Cammareri. E ovviamente, primo posto al freno Mancaruso, que puede, giustamente, acomodarse. ¡Vuera! 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 ¡Compriventi! ¡Gracias!